Buenas, quiero mostrar una manera de que unas partículas en Fusion, en DaVinci Resolve Fusion, puedan seguir la trayectoria de un objeto del vídeo. Porque he buscado por ahí y no he encontrado ningún sitio, entonces bueno, he encontrado una manera que parece que va bien. Creo un nuevo proyecto. Arrastro aquí un vídeo, bueno aquí en el timeline. Arrastramos aquí el vídeo. Supongo que la manera es crear un timeline, arrastrarlo a media, después del media traerlo aquí, pero bueno. Y bueno, he elegido este vídeo, esta chica haciéndote ahí chip, parece apropiado para lo que quiero enseñar. Que lo he bajado de aquí, del Shutterstock este, que parece que registrándote te deja bajar vídeos, así con la marca de agua. Y bueno, para usarlos libremente. Bueno, cada uno que lea las condiciones. Y aquí como las manos desaparecen de pantalla, pues bueno, voy a cortar un poco con la cuchilla esta, con la tecla B. Y bueno, cogerlas desde el principio, ¿no? O sea que están dentro de pantalla, ¿no? Borro las dos puntitas. Entonces bueno, aquí ya podemos ir a o bien crear aquí un Fusion Clip aquí, o bueno, directamente ya me voy al Fusion. Que yo creo que al darle por aquí, pues afecta globalmente. Bueno, soy un novato de Da Vinci y de Fusion y de todo esto, ¿eh? Pero bueno, aquí yo he estado jugando. Y claro, te encuentras con cosas de estas, ¿no? Entonces con mayúsculas espacio, aquí podemos escribir en este buscador, Tracker. Y nos aparece aquí, ¿no? Y aquí pues nos sale el cuadrito este, que lo podemos poner en el fotograma 1. Arrastrándolo por el puntito, podemos moverlo encima de la mano. Aquí abajo vemos lo que encuadra el Tracker este. Con el Control y la rueda del ratón podemos acercarnos. Y para moverme apretando la rueda del ratón mismo, pues nos permite desplazarnos por el clip. Y bueno, encuadramos más o menos la forma que queremos seguir. Y entonces ya sería darle aquí, pero yo he visto que en este caso, como esto es bastante complejo, la mano va cambiando de forma, encima se juntan las manos por aquí arriba. Entonces he visto que aquí el Every Frame este, pues parece que lo hace un poco mejor. Vamos a darle, aquí le damos, pues bueno, desde el fotograma que estamos, pues todo, ¿no? A ver si tenemos suerte. Pues parece que sí. Bueno, esto lo he probado varias veces. Yo creo que con este Every Frame, pues aprovecha el frame interior que ya ha analizado, lo busca en el siguiente, ¿no? En cambio, si aquí ponemos Known, pues yo creo que se queda con el fotograma donde tú has puesto el cuadrito y a partir de ahí lo busca en todos los demás fotogramas, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Por eso Adaptative, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí el Tracker. Ahora podemos arrastrar aquí unas partículas o buscarlas por aquí a Tools, Particles, Particles y buscar el emisor. Pero yo aquí no he encontrado ningún sitio donde se puede enganchar el emisor al Tracker. Aquí en Region tenemos Translation con las tres coordenadas, pero esto determina dónde está este punto, ¿no? Aquí vemos el círculo con el eje de coordenadas, pero claro, esto es desde el centro, pero no hay un... No tiene un centro en sí. Entonces yo la manera que he encontrado es arrastrar, por ejemplo, una elipse y esta elipse, pues sí que tiene aquí el center este que podemos engancharlo apretando el botón derecho conectar con Tracker 1, Tracker 1, Pad, Position. Y ya tenemos la elipse pues enganchada al Tracker. Aquí arrastrando por los lados, si vamos al fotograma 1, podemos adaptar la elipse más o menos al tamaño de la mano. Si aquí arrastramos la elipse a este monitor, a este previo, pues ya vemos que sigue el Tracker. Entonces ahora la manera de enganchar esto al emisor, pues tenemos que ir aquí, seleccionar el emisor, ir aquí a Region y aquí seleccionar Bitmap. Entonces ahora este emisor nos ha creado aquí este triangulito y a este sí que le podemos arrastrar la elipse. Aquí asegurarnos de que esto queda conectado a Region Bitmap, porque si aquí hemos tocado más cosas y hemos puesto Bitmap por otros sitios, pues aquí tendríamos varias entradas. O con el botón derecho lo arrastramos encima y aquí nos saldrían todas las opciones. Region Bitmap. Ahora aquí ponemos un render de partículas. Le tiramos las partículas encima. Esto lo arrastramos aquí. O clicamos el botón, la tecla 2. Aquí lo ponemos en 2D. De momento, bueno, aquí estamos en 2D y si le damos al Play, pues ya vemos que las partículas van siguiendo la elipse. Ahora esto, si queremos verlo encima del clip, pues arrastramos la salida del render aquí al Tracker y el mismo ya nos crea un merge aquí. Que yo creo que el Tracker no hace falta que salga de aquí la imagen, ¿no? Podría salir directamente de aquí e ir al merge este, ¿no? Porque el Tracker ya tiene el pad hecho, ¿no? Y bueno, y ahora para ver la mezcla, pues aquí con la tecla 2 o 1 o donde queramos verlo y ya tenemos las partículas encima, ¿no? Podemos seleccionarlas, darles un poco de alegría. Aquí un poco de color. Aquí al principio también velocidad. Le damos un poco de velocidad y ya por defecto ya va hacia la X, hacia la derecha. Como la chica está mirando hacia la derecha, pues ya nos viene bien. Vamos a dejarlo corriendo. Y aquí en estilo, aparte del color, aquí le podemos poner blob. Y así pues nos permite controlar el tamaño. Aquí le podemos decir, pues no sé, 4 por ejemplo. Y ya tenemos aquí un chorro de energía como son Goku. Y aquí clicamos, aquí podemos decir una partícula por fotograma, que bueno, que ya en un segundo tenemos ya 24 o 50 o 60. Y bueno, la velocidad, el ángulo también, bueno, que salgan así más en cono. Bueno, ya está. Esto ya es jugar, ¿no? Aquí en el mismo render tenemos ya un glow también. Podemos ponerle aquí un poco de... Esto que quede así un poco más energético. Y bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Nada, la cuestión es esto, ¿no? Aquí ya hemos visto la elipse. Va siguiendo el tracking, el tracker y el emisor pues emite donde está el blanco, ¿no? De esta máscara. Y ya está. Bueno, espero que lo disfrutéis, que os sea de utilidad. Y si alguien sabe la manera de enganchar el emisor con un centro, con un tracker, pues que lo diga o que grabe un vídeo, por favor. Y bueno, alguien que sepa más de Fusion. Bueno, hasta luego.